Welcome to other video del canal chicos Este video no es Squad Random Lo lamento para esa gente que quería Squad Random Pero no es Squad Random Pero es igual de gracia que es Squad Random chavales Así que nada chavales vayan a ver este video Bueno vean este video No olvides dejar su gran like si es que puse a activar la campanita Saben que está en el sorteo una cuenta de Iconics chavales O sea tengo dos Iconics ahora mismo Que puedo sortear Pero ya saben chicos 60.000 suscriptores Y si llegamos lo más rápido posible Sorteo dos Iconics Si dos no uno sino dos Uno más uno dos Bueno chavales así que nada Pues eso usar mi código de creador Y pues chicos les explico de lo que va este video Mientras estoy aquí charlando con vosotros Con ustedes Este video trata de una amiga que tengo O sea tengo una amiga Que dice que haría cualquier cosa por pavos Y le meto ahí un suscriptor Y se pelea con un suscriptor No digo más No digo más Esta chica es interesadísima Así que nada chavales Ojalá se rían Ojalá disfruten Like Otra vez Suscribanse Activen la campanita Para ganarse la maravillosa skin Iconic O sea poco a poco me doy cuenta Lo mucho que vale este skin O sea Van a tenerle sus manos A los 60.000 subs Ustedes pueden chavales Yo sé que pueden Pero o sea Como dije Voy a regalar esta cuenta O esta skin A los suscriptores fieles Estando activos Siempre todos mis videos Y los que me han apoyado Desde un inicio Y no solo me ven por la skin Chavales por favor Quiero que me miren por mi contenido Y no por una skin De un chinito feo Así que nada chavales Los quiero muchas cosas Y nos vemos en la próxima web Y te ven en el yuki Si no me pueden ver Bye chavales Les dejo con el floss fake Mua Guapos Los quiero Gracias por ser parte De esta familia De los Toquenestrolls Bye ¿Hola? Pinches topio de mierda Ya ni me hablabas ¿Quién habla? Débora pendejo Débora Pues sí wey No mames ¿Me esta? ¿Cómo estás? Oye mira Hijo de tu puta madre La remil puta que te parió O no rea Hijo de tu puta madre wey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Débora Lo sigilo boluda ¿Qué onda con tu vida? ¿Por qué no me hable? Hijo de uno aquí preocupado Porque me cerraron el canal Y tú no ni me hablas O sea ni me apoya Wey Es que yo te cerré el canal Por puta O sea no mames wey O sea No mames No digas eso Pendebora No digas eso ¿Y qué pedo? ¿A qué debo el motivo De tu llamada? Me agarras aquí Jugando un poquito De Fortnite tío Ay no la verga También tú uniste Esa verga del Fortnite wey ¿Cómo que verga boluda? Es mejor que el Minecraft Pendejo de mierda El Minecraft es mejor Que el Fortnite de la verga Me escuchas? Sí, sí Tranquila Ya débo Tranquila ¿Qué te ríes? Pues chinga tupito Estúpido Me dejas hablar Porque estoy hablando yo Ya, ya, ya A ver, a ver Habla, habla Tranquila A ver, boluda No, ya vas a meter No, ya vas a meter A tus niños ratos wey Y andate a la verga No, no me interesa wey No, no, no Pero este tiene Ya sabes Hay unos pavitos ¿Tiene plata? Sí Ay a la verga Pues mételo Claro Hombre, mételo Espérate Pinche Niña No te interesa Ah, wey ¿Hola? Hola Ay, mira, hola ¿Qué tal estás, amigo? Hola, Sasuke ¿Y esta quién es? ¿Cómo que quién soy? A mí me guardas respeto Que soy la Débora Hijo de tu puta madre, wey Ya vi ¿Qué mierda me importa Quién seas, wey? Pues te tiene que importar Porque si no Te voy a hackear ¿Entiendes? Yo soy Anonymous, wey Débora Tranquila Tranquila O sea, vengo aquí Para presentarte Un amiguito Hay una amiguita especial No, no sé Qué pueden hacer Ahí cualquier cosa Especialmente tonto Porque otra cosa, ¿no? Pero tiene Y tiene billetito ¿No es verdad? Pues yo soy rico Mi papá es pernaflocuta Pues entonces yo soy tu madre Así que me guardas respeto ¿Cómo que madre? Tranquila Tranquila, Débora Oye, oye amigo Aquí, este Débora me estaba diciendo Aquí un poquito O sea Te conocí en el Fortnite Que no estamos Ahí en unos partidos De Fortnite Y Débora me está diciendo ahí Si pudieras ahí Darle algo De dinerico Yo qué sé Para que pueda comprarse Unos pavitos en Fortnite Dice que hace lo que sea Claro, güey Yo te lo puedo agradecer Como quieras No, yo no le voy a dar nada Esta gorda sarnosa Pinche puto de mierda ¿Cómo te atreves a insultarme A mí, a la diosa De Anonymous Quiere Sácalo a la verga No, güey Tranquila Tranquila Que quiero hablar contigo Tranquila Aquí por privado Me está diciendo Que quiere hablar contigo Que quiere conocer Hacerte más A ver Y preséntate bien O sea Dice que te va a dar el dinero Pero Preséntate ahí un poquito más ¿No? O sea Pues me llamo Débora Como verás Mi nombre lo dice todo Tú me das dinero Primero Y yo te doy amor Después Va Entonces Como una puta Si te doy dinero Me das lo que yo quiera No, pues a mí me respetas Porque puta tu madre Tranquila Débora Tranquila Así empieza a ganarte su amor Boluda Tranquila Es que En serio Me caga que me llamen puta Yo no soy puta ¿Me viste a mi cara de puta? Puta Puta ¿Qué me vas a decir tú a mi puta coño Tu madre gonorrea Maldito perro Estúpido Puta ¿Quieres ver cómo te hackeé igual que No, ya me cagas güey Ya me Te voy a robar todo el dinero Tranquilo Ya, ya Tranquilo Tranquilo A ver, a ver, a ver A ver Este, tú Niño Niño Escúchame ¿Qué tiene que hacer Débora Para que tú Para que Para que le pases dinero Es que Débora quiere dinero Oye, oye Débora ¿Para qué quiere dinero? Por cierto Verás Quiero conseguir Pagos Del Fortnite Para conquistar al Rubius ¿Quieres eso? Pues sí güey No mames Entonces eres una puta Niña rata de mierda Güey Hijo de tu puta madre Ya me estás faltando El respeto otra vez Te digo que me respetes Perro de mierda Ya, tranquila Tranquila Entonces amigo Nos ayuda No, tú te callas Tú te callas Porque estoy hablando Y escúchame ¿Me vas a dar el dinero? Porque mi tío es sicario Y lo puedo mandar a que te mate ¿Entiendes? Pinche puto Y te me relajas tú Pinche puto Porque como te me pongas Tontito hoy Voy a llamar a mi tío Que es sicario ¿Entendiste perro? Tú te violas Tú te violas Ya, tranquilo A la que viola Es la de la puta de tu madre Coño, tu madre Ya caen Muchachos Calmados Calmados Vale, vale, vale A ver A ver A ver A ver Este A ver tú niño A ver dime ¿Me vas a poder ayudar? Pues sí Sí tengo el dinero Pero Sí se los puedo dar Pero quiero algo Algo a cambio Ay wey Pues primero me pagas Y luego yo te hago Cosas a cambio wey Pero yo no quiero El pack de una gorda Ay entonces ¿Cómo saqué? ¿Qué tienes el de tu madre? Yo no tengo el pack De mi mamá No pues Tiene la lesbiana De tu hermana Ay hermana puta Ay hermana puta No tengo Pero con la tuya Me entretengo Pero Ya Tranquilo Tranquilo Vale, vale, vale A ver Entonces ¿Qué tiene que hacer Débora Para que tú Le veas Ahí El dinerico Y el dinerico Tiene que dejar De ser una gorda Y ir al McDonald's A diario Wey Mira coño tu madre Yo no soy gorda Yo soy más delgada Que tú entendiste Pendejo de mierda Puto Feo Cagado Si eras delgada Es porque eres bien pobre Ya Tranquilo Cagado Tranquilo Ya Tranquilo Muchacho Tranquilo A ver A ver A ver Débora Ahí Este Me está escribiendo Por privado Que le da pena Decirte Lo que te voy a decir Pero Él quiere Que le pagues Ahí una fotito No sé Tú y yo Ahí Más 18 Uy no mames Pásame una foto Para que si quieres Que te dé pavos En Fortnite Pásame una foto Más 18 ¿Sabes? ¿Pero cuánto Me vas a dar? Mi foto ¡Ay! ¿Qué pasó amigo? No mames No te gustas Que acaso soy fea Güey Estás bien pinche gorda Y fea No te voy a dar nada Porque eres una puta Puta tu madre Güey Tranquila Oye 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 Javi Oye 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 Débora Ya cumplió su parte ¿Sabes? O sea Dale los pavos A ver Niño No te pases de listo Que te tengo todo grabado Aquí está todo grabado Y aquí claramente Te comprometiste A pasarle Pavos de Fortnite Aquí a la niña En cuestión Porque tú Le pediste una foto Más 18 Ya te la pasó Ahora te toca A ti cumplir con tu parte ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero qué? Pues te hackeo La verga Puto de mierda Débora Tranquilo Tranquilo O sea ¿A qué voy a llamar? Aquí ha metido policía Para que te hagan Entra en razón Para que veas Que esto es Ilegal A ver ¿Qué está pasando Pendejos? Débora ¿Qué pasó amorcito? Mira pinche viejo culero Te me tranquilizas Oye Oye niña Escúchame boludo ¿Sabes que puedes ir a prisión? Si no cumples con tu trato ¿Puedes ir a prisión? No, no, no Yo no voy a la prisión Niño ratas No voy a quedar en su troleo Perdona puto ¿Quieres ver cómo te hackeo? No, no Débora, Débora Tranquilo O sea ¿Cómo que troleo? Boludo O sea Ahorita estamos aquí Procedimiento Estamos habiendo un procedimiento Para que te metan preso Boludo Para que te metan preso ¿Escuchas las sirenas? Escuchas las sirenas Yo estoy mandando una patrulla a tu casa Niño Niño Mira Las estás escuchando Estoy mandando una patrulla a tu casa Así que si no cumples Pero No, no, no Cállate pendejo Porque vas a ir preso Vas a ir preso Preso Es que no es mi culpa Que estés tan fea Mira tu madre Hijo de tu puta madre Con respeto Que debe una mujer A ver güey Vas a pasar los pavos Sí o no Es que yo no tengo pavos Güey Y encima Y encima miente Policía Vamos a meterlos ya preso Qué pedo güey A ver, a ver, a ver Oye, oye Aquí creo que podemos salir ganando todo ¿Sabes? Güey Como vergas Vamos a llegar a un trato Si no tiene pavos del Fortnite A ver, a ver, a ver Débora, Débora Escúchame Tranquila, Débora Tranquila Yo voy a darle No se va a tener triste a tu puta madre Escúchame, perro A ver tú Escúchame, este Niño ¿Qué pasó, viejos cúpidos? ¿Quieres pavos? Sí ¿Quieren pavos los dos? Sí, güey Obvio Claro que quiero, güey A ver, yo tengo pavos Le voy a mandar aquí Este, los códigos A ver, voy a compartir pantalla ¿Vale? ¿Os parece? Tú sabes que yo luego te lo agradezco, mi amor A ver, aquí están sus pavos ¿Qué pasa? No te quepa dura de que te voy a volver a hackear Chupame la pija, boludo Pallete, paco Ahora voy a jugar aquí forday con los babitos que voy a sacar de este video, ¿les parece? Nooo Nooo, wey Y aquí lo dejo, que conste que me he quedado muy a gusto Espero que os haya gustado, que os hayáis reído que eso es lo más importante Déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo video